Música Cuando estaba a punto de perder toda fuerza, Belisama corrió desenfrenado hacia un punto en el horizonte. Tocan las ventanas y entre más vivo, más bien. Chocan contra los vibrios con sus alitas anaranjadas y me miran y me escuchan. Música Levantas el rostro, ves al caballo, la carreta amplia y repleta de escombros, y al hombre tras las riendas que mira tu carga, usa el ceño y sigue su familia. Creo que estoy pisando una mina. Brian dejó de andar y miró la cara de su cuñado. ¿Bromeas? Jairo negó con suavidad. Pasaba un tiempo de estar sentado con el rostro puesto sobre las rodillas y las manos rodeándole las piernas, cuando hubo llorado suficiente, Gonzalo bajó los pies y se acomodó con la cabeza hacia atrás. Las mujeres deben creer y procesar desde pequeñas que no han nacido para ser expuestas princesas con llamativos vestidos. Teniendo en cuenta que siendo una mujer negra en los Estados Unidos en la época de los 60 a los 90, significaba una limitación de derechos absurda. Y ante la eminente desaparición de la especie humana raíz del cambio climático. Aún así podría decirse que hay algo positivo en todo esto. Los sujetos son obligados a creer esa afición política como si fuera un credo religioso, una promesa divina. Pero esa verdad es difusa y llega a medias, como las imágenes de un sueño. Amo las palabras porque vuelan sin límite. Porque llevan los mensajes sin ataduras. Porque no necesitan cuerpo para apasionar. Porque dichas o escritas tienen capacidad de conmover. Gracias. Gracias. Gracias.